Pues ya estamos listísimos, vean nada más el invitado, Toño de Libier, que nos sigue dando todo esto. ¡Bravo, mi Toño! Vamos a ver qué nos sobró, nos sobró pavo. Con todo este pavo voy a hacer dos cositas muy hermosas. Primero, son unas tortitas, pero el pavito lo vamos a hacer en un guiso cremoso de chipote. Y aquí, para hacerlo rendir mucho, agregarle bastante cebolla blanca. Ha gustado cebollita con manteca bien caliente, ¿sertén? Pavo, troceado si no mal. Este guisito prácticamente ya está. Ahora mire, ahí le va. Lo que sigue es puro amor, chéquense. Crema para batir, chipotle. Este prácticamente ya está listo. Entonces lo que vamos a hacer acá es ya dejarlo así hermoso para meterle una tortita ahorita y a ver qué se nos ocurre hacer. Bien. Seguimos con la pasta, ¿va? Y lo único que hay que hacer es huevo, queso, pimienta. Esta parte es bien importante, chéquense muy bien, ¿eh? Esta pastita no va a ningún colador ni nada. Directamente aquí le agregan así, miren, más agua así o no le echan agüite. Miren, esto así de rápido. Miren. Miren nomás cómo está. Ah, sí. Y mira cómo huele. Ah, sí, no, no. Ah, madre mía. Mira, ¿ves? Así. ¿Y qué vamos a hacer acá? Ay, papá, el pavito. Pero sí perejil, un poco. El perejil y el huevo son grandes amigas. Pero aquí, por ejemplo, que tenemos pavito y todo huele rico, ¿no? Huele delicioso. El perejil no sabe cómo huele. Miren, ahí está. Mi niña hermosa. A ver. Ahí te va, ¿eh? Con onda y todo. Con todo, con todo. ¿Qué hubo? Mira nomás, mira nomás. Encina. Ahí te va. Otro greñerío ahí. Muchas gracias. Ahí te va. Para usted, mi hermano. Está como para casarse con Toño de Líder. Otra vez, ¿no? Espérame. Miren. ¿Estamos para el siguiente? Cámara, pues. Si quieres que te ayudemos, dinos. Ahí les va. ¿Cómo hacer el adobo? Tenemos ajo, chile, guajillo, jitomate. Me encanta el guajillo. Y aquí sí viene el líquido, ¿no? Ahí les va. ¿Eh? ¿Eh? Venga. Ahí está. Majadero está esto, público. Miren, mi gente. Así se baña el pan primero. Siempre lo ponemos a freír del lado por afuera. Ok. Por afuera, así. Ahí les va. A ver. Esto sí, con cuidado lo vamos volteando. Ánimo. Ahí está. Ánimo. Ahí está. Listo. ¿Dónde vamos a servir? Aquí. Colocamos la parte de abajo primero, sí. Luego acá. Ahora, acá. Embáralo de puré de papa, mija. Ok. Entonces, vamos a ponerle primero papa. Embáralo así. Cuanta papa quieran ustedes, ¿eh? Pues vamos a agarrar dos tortitas de camarón, así. Primero. Bueno, acomodamos esa aquí. Así, mira. Por doquier. Igual y con menos, ¿eh? Igual y con dos. Sí, exacto. Con una por persona, ¿no? Yo creo que así. Y ahora acá tenemos los romeros, que también eso no puede quedar atrás. Ahí les va. Ahí se fue una papita. Ya te cayó una papa. Lo que sigue para mí son estos. Raja de chile galapeño, papá. Mira, ándale. Después, yo le pondría lechuga. Ah, mira. Lechuga, pues chuguita. Cremita. Venga. Esa es media crema, media crema. Tranquis. Una cremita rica, así nomás. Bebe, hombre. Yo sí le agrego un toque de limón. Pambazos de romeritos. Acá usted me escuchó primero, mi gente querida. Bebe nomás. Enventaneando. Felices fiestas. Bebe nomás. Precioso. Ánimo. Lo vamos a probar. Siempre el mejor chef de este país público, querido. Ya sé. Ánimo. Y Toño de Libier. Ánimo, mi gente. Ánimo. Ahí quedó. Bebe nomás. Gracias. Y Toño de Libier. 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 Y Toño de Libier.